Aspirantes a senadores y diputados del PRI ya se inscribieron. El miércoles se desarrolló la jornada de inscripción de precandidaturas para senadores y diputados federales en el Partido Revolucionario Institucional de cara al proceso electoral que se avecina en Hidalgo. La secretaria general del partido a nivel nacional y exaspirante a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Villano, acudió a solicitar ser tomada en cuenta por un puesto en el Senado de la República. Posteriormente, el exgobernador Francisco Olivera Ruiz solicitó su inscripción para definir al candidato a la diputación por el Distrito 6, con sede en Pachuca. María Fernanda Pasquel Solís, regidora del Ayuntamiento de Tulancingo, busca la candidatura a diputada federal por el Distrito 4 con cabecera en dicho municipio. Además, la exdiputada local Maica Ortega y Luz se anotó para la diputación del Distrito 7, con sede en Tepeapulco. Mientras que la exsecretaria de Educación Pública y actual legisladora federal Sayonara Vargas buscará la reelección en el Distrito 1 de Cuejutla de Reyes. Con información de Luis Godínez.